En Final Boss Project ya hemos tenido la suerte de probar el DLC Oda a Castlevania que nos ofrece Vampire Survivors y hemos aprovechado para rejugar el juego original, en este caso con Richard Belmont y decirte que si no has jugado a Vampire Survivors es un juego que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Vampire Survivors es un juego desarrollado por Pongle y este nos insta, como dice el nombre, a superar hordas y hordas de enemigos para convertirte en el superviviente definitivo. El juego está dividido por muchos escenarios donde en partidas de 20-30 minutos te vas a enfrentar a enemigos y a enemigos que van a ir creciendo tanto en tamaño como en número. Estos dropean unas gemas que son totalmente necesarias para subir los personajes de nivel y escoger las 6 habilidades activas y pasivas que cada jugador puede tener durante la partida. El juego, como os digo, aprovecha su apartado pixelar para ofrecernos batallas con muchos enemigos y evidentemente diferentes tipos de escenario, cada uno con sus características enemigos y voces finales, además de que hay algunos escenarios adicionales que te permiten ponerte a prueba por si buscas un juego difícil. A partir de aquí vamos por partes porque el juego tiene bastantes cosas. El juego cuenta con un elenco de personajes totalmente abismal. Cada personaje tiene sus propios stats y evidentemente también tiene su propia arma principal que podrás perfeccionar si consigues determinadas subidas de nivel con el personaje. Como os digo, cuando empezamos la partida, nuestro personaje solo utiliza la arma principal y te vas a encontrar con pocos enemigos. A partir de aquí vas a ir desbloqueando las habilidades activas y pasivas, que estas, ya os digo, hay un montón. Hay látigos, pistolas, ataques en área, runas mágicas, shurikens y si ya ponemos todas las armas que hay de Loda Castelvania, os puedo asegurar que hay un montón. Y evidentemente unas habilidades pasivas que hay más pocas, pero estas están muy bien aprovechadas. Como os digo, hablamos de mejoras de vida, mejoras de recolección, mejoras de desplazamiento, resurrecciones o que incluso nuestro personaje haga daño duplicado. Volviendo a las partidas, como os digo, son bastante intensas y evidentemente tienes varios modos de jugarlas. Las puedes jugar en el modo prisa, en el modo difícil o incluso en el modo reflejo y luego también con una cosa que vas a desbloquear una vez revisitados los cinco escenarios principales del juego, que son el random macho. El random macho son una serie de cartas arcanas que podemos usar y que tienen unas habilidades específicas, como por ejemplo, que nuestro ataque al terminar genere una explosión, que las curas nos curen más o que por ejemplo, todos los ataques que hagamos sean críticos. Luego también existe una carta arcana llamada rompe partidas, donde dejas de subir de nivel, pero todos los enemigos que matas explotan, lo que es especialmente atractivo cuando te encuentras rodeado y rodeado de enemigos. Ya que os puedo asegurar que morir va a ser parte del proceso para que entendáis cómo jugar. El juego rompe muchísimo con la cuarta pared y no os quiero destripar demasiado, sobre todo a partir del cuarto y quinto escenario, en tanto que el juego en algún momento pasa de ser un típico roguelite a ser un juego que rompe la cuarta pared y que te pone el culo del revés. Todas estas misiones son especialmente necesarias porque ya os digo, en cada escenario vas a encontrarte ataúdes con otros personajes desbloqueables, también te vas a encontrar reliquias que son tremendamente necesarias para llegar al true ending del juego y también te vas a encontrar desperdigados por el mapa, recolectores de gemas, daño masivo e incluso pequeñas curaciones que en ciertos momentos van de perlas. Decir que determinados enemigos dropean un cofre con el cual podrás obtener de una hasta cinco mejoras de golpe, lo que es especialmente relevante para poder evolucionar las armas activas. Decir que las armas activas evolucionan con determinadas habilidades pasivas en el inventario, en tanto que si no las coincides no las podrás evolucionar. Además de tener un bestiario enorme y también un sistema de logros que nos insta a intentar hacer determinados objetivos en cada partida para desbloquear más personajes o armas, el juego también cuenta con un apartado donde, si no quieres pasar por tener que desbloquearlo absolutamente todo, podemos usar unos códigos que te vas a encontrar en internet y que puedes usar para desbloquear escenarios y también evidentemente personajes principales. Decir que aproximadamente el juego consta de 10 a 15 escenarios que podéis jugar en su versión regular, pero a partir de aquí es cuando al juego se le va la pinza absolutamente y nos presenta el DLC Oda Castlevania. Este DLC, aparte de incorporar de 40 a 50 personajes icónicos de la saga, también nos ofrece un escenario enorme donde te vas a encontrar todos los objetos característicos de la saga, voces totalmente reconocibles tanto en 2D como en 3D, y también evidentemente te vas a encontrar con Drácula e incluso con la muerte. Pero el DLC es mucho mejor todavía porque cuando llegues a su primera versión final te van a saltar unos créditos con los cuales podrás desbloquear todo el DLC. Por tanto, las 5 horas que vas a jugar para llegar al final, luego te van a dar acceso hasta 20 horas, 30 horas de contenido sin ningún tipo de problema. Como os digo, todos los personajes icónicos de la saga como Richard Belmont, Soma e incluso otros de sagas no tan conocidas como por ejemplo Jonathan y Charlotte o incluso la enigmática Shanoa que es capaz de dominar el Dominus, están presentes en el juego. Si me preguntas si Vampire Survivors es difícil, te diré en función de cómo quieras vivir la experiencia. Si vas a buscar un juego para desconectar, Vampire Survivors te puedo asegurar que mantendrá enganchado fácilmente 40 a 50 horas y si además sumáis el DLC de Castlevania, el tiempo crece exponencialmente. Evidentemente, como os digo, el juego nos propone personalizar mucho las partidas. Por tanto, puedes jugar en modo reflejo. Hay incluso algunos objetos que puedes usar que te encuentras durante las partidas que va a hacer que spawnee un boss o un par que sean algo complicados de matar. Además de que evidentemente tienes el modo prisa y el modo difícil. El modo prisa, las partidas, en vez de durar 30 minutos, duran 15 minutos, pero el ritmo de los enemigos es mucho más rápido. Por tanto, tendrás que desarrollar mucho más rápido tus habilidades. Además, como os digo, si quieres jugar una experiencia totalmente desafiante, tienes la opción de desactivar el mercader que te ofrece algunos objetos activos al principio de la partida y unos huevos dorados que aumentan determinados stats del personaje de manera permanente. Aparte, también puedes desactivar los arcanos para que la experiencia sea más difícil, pero ten en cuenta que cuando hagas partidas vas a recibir monedas que puedes usar para desbloquear tanto personajes como habilidades permanentes como el daño, la vida, la velocidad de desplazamiento, el rango de recogida, la recuperación de vida e incluso que te puedas saltar ciertas habilidades un par de veces porque si te encuentras que te dan 3-4 habilidades por escoger y ninguna te gusta, pues simplemente randomizas y escoges la que más te guste. O incluso puedes marcar alguna en concreto para que no te vuelva a aparecer, lo que es especialmente útil sobre todo en estos últimos niveles y principalmente en el DLC Oda a Castlevania. Con todo, como os digo, Vampire Survivors con el DLC Oda a Castlevania para mí se convierte en un juego perfecto que tienes que jugar sí o sí porque además es que el DLC vale dos duros, literalmente. Y creo que por la gran cantidad de cosas que ofrece, los escenarios, los bosses, evidentemente, las armas icónicas de la saga, las reliquias icónicas de la saga y además, si a eso le sumas que lo puedes jugar en cooperativo, para mí Vampire Survivors es uno de esos juegos que quizá cuando salió pasó algo desapercibido pero ha ido creando un lore tan bestia y ha evolucionado tan bien con tantos DLCs y contenido añadido que para mí se ha convertido como Dead Cells. Es un juego que cuando piensas en lo roguelique es imposible no pensar en Vampire Survivors y estoy seguro de que si tú conoces el juego estarás totalmente de acuerdo conmigo. Además, con Vampire Survivors me he encontrado algo que muchas veces me cuesta ver en muchas sagas de juegos y es la cantidad de builds, lore, guías para secretos, especulaciones en cuanto a la trama que tiene el juego. Porque como os digo, os vais a encontrar una comunidad bestial que creo que son la base de que Vampire Survivors se haya convertido en el juego de culto que es. Por tanto, no me explayo más. Si buscas un roguelique desafiante, largo que te cagas y además te gusta Castlevania, sí o sí, Vampire Survivors. Oda a Castlevania es un título que querrás tener sí o sí en tu librería de juegos. ¡Gracias!